de la perla tapatía y es que a pues está materializando el sueño de ser cantante y nos acompaña esta noche en esta velada Karol Karg a sus 22 años ya, tan bonita y tan coqueta en todos sus videos, ¿cómo estás mi estimada? ¿Qué tal Mieric y qué tal a todos? Muy bien y ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, espero estén teniendo un gran día. Gracias, oye Karol, para que conozca a la gente un poquito sobre tu proyecto musical, cuéntales desde cuándo te inicias en esto de la música, ¿cómo es que surge también la idea de dedicarte a ello? Bueno, desde que yo estaba pequeña amaba cantar, ¿no? Obviamente jamás lo había visto como algo profesional y jamás lo pensé en hacer algo grande, pero cuando yo cumplo 16 años, me pongo a pensar y digo, creo que esto ya es más que un hobby para mí, me encanta cantar, quiero dedicarme a esto, quiero tomar clases de canto, entonces es cuando yo me empiezo a preparar, empiezo a tomar clases de canto profesionalmente. ¿Actuación también? Sí, claro que sí, también tomé clases de actuación y baile y después me fui más enfocando al canto, que es lo que más me gusta actualmente y hace un año y medio empecé con mi proyecto musical, empecé a escribir mis canciones, empecé a producir con Mosaico, Daniel, Noral y Artero. Un saludo para ellos. Un saludo. Y así fue como empecé. Oye, antes de esta evolución musical que tuviste, también estuviste escrita en una de las escuelas más representativas del arte, que se llama IDEA, ¿no? De Ofelia Cano. Así es. Ahí inició tu carrera y tus pininos, digamos. Sí, yo la verdad estaba súper pequeña y bueno, ahí tomé clases de canto, baile y actuación, pero pues ahí fue desde que inicié con mis pequeños espacios de canto, baile y bueno, mis papás veían que me gustaba mucho y me metían a academias. También estuve en Escena 3. Claro, de actuación. De actuación también, así es. Y ahí sí tuve la oportunidad de presentarme en una obra de teatro, en el Teatro Galerías y pues tuve uno de los papeles principales. Yo tenía 14 años y pues fue de mis primeras experiencias. La verdad es que estuvo muy padre. Oye, también has participado en magnos eventos como en Disneyland California. Ahí tuviste un show también, una participación. Sí, sí, así es, Eric. Estuve en Disneyland Los Ángeles. Estuve con un grupo de amigos del Tecnológico de Monterrey. Yo estudié ahí la prepa y tuvimos la oportunidad de presentarnos en un escenario en Disney Los Ángeles y la verdad es que fue una experiencia increíble. Única. Única, de verdad que única. Oye, ya platicando un poco sobre la esencia musical de Karol Kark, ¿cuál crees que sea tu proceso creativo para comenzar a componer? Ya tienes tres sencillos, todo lo que siento, otro más, ya no más y lo que tuvimos este último lanzado en 2021, julio de 2021. Así es. Sí, bueno, el proceso que yo hago para componer es cuando se me ocurre algo, cuando estoy sintiendo algo o alguna situación que yo viva, en ese momento yo escribo, yo escribo siempre esa situación, ese sentimiento, así es. Y ya después cuando voy al estudio, voy a producir, pues ya le doy la formita, conforme la melodía ya lo vamos puliendo y así es como salen las canciones. ¿Qué artista crees que es tu inspiración? Ay, la verdad es que tengo muchas, pero creo que ahorita por el momento sería Tini, no sé si lo ubican, Argentina. Argentina. Sí, me gustan mucho sus canciones porque siento que puede tener tanto baladas como canciones pop, que es a lo que yo me estoy dedicando ahorita. Perfecto, ¿qué viene para Karol este 2022? Para este 2022 quiero hacer muchas canciones de calidad, claro, pero creo que en el 2021 me quedé un poco corta. Y para este 2022 quiero sacar así canciones, canciones y también si la pandemia nos permite, pues, seguir presentándonos en vivo, que es lo que más me gusta de esto. Ahí ya te estuvimos viendo en algunos espacios también y ojalá se pueda en este 2022. Muchísimas gracias por haber estado acá, Karol. Sí, pues muchas gracias a ti, Mieric. Y pues gracias a todos por estar aquí. Gracias, para que la sigan a través de las redes sociales a Karol Karke, esta promesa emergente en la música tapatía. Continuamos con más información aquí en Televergo de Alajara. No se despeguen.